¿Ya todos colombiaron el número 1 con su crayón café? Ya, muy bien. Entonces dejamos ahí. Muy bien, chicos. Ahora pasamos a la página 169. 169. Un 1, un 6 y un 9. 169. ¿Sí? Miss, ¿el número 1 fue el último que pintaron? El último fue el número 1. Ahí estamos. Gracias, Miss. Bueno, está bien. No tenga pena. Muy bien, Gary. Excelente. Muy bien, Gary. Bueno, ahora pasamos a la... Muy bien, Javi. Excelente, Javier. Excelente. Ahora pasamos a la página 169. Un 1, un 6 y un 9. Vamos, pues. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a realizar restas. ¿Se acuerdan que cuál era la resta? Era quitar o poner. Quitar. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta niña tenía 5 dulces. Esta niña tenía 5 dulces, pero quiso regalar uno. Tenía 5 y regaló uno. ¿Cuánto le quedaron, chicos? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Vamos nuestro lápiz y vamos a unir con una niña a la niña y buscamos el número 4 acá. ¿Sí? Lo unimos. O sea, 5 metros. Con lápiz. Con lápiz, mis amores. Con lápiz. 5 menos 1 es igual a 4. ¿Cuánto le quedó? Este es mi mismo. ¿Ya, mis amores? Ahora, este niño tenía 9 cincos. Tenía 9 cincos. 9 cincos, pero quiso regalarle uno a su hermanito. ¿Cuánto le quedó? ¿Cuánto cinco le quedaron? ¡Tení! 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 Este niño tenía 9 cincos. 9 pelotas. Ahora tenía 9 cincos, pero quiso regalarle un cincos a su hermanito. ¿Cuántos cinco le quedaron entonces? Y le regaló uno. ¡Ocho! ¡Ocho! ¿Cuánto le quedaron, chicos? ¡Oce! ¡Ocho! ¡Ocho! Me quedaron ocho. ¡Miren! ¡Ocho! Porque regaló... Estamos con... ¡Chicos me escuchan bien! Bueno, entonces, este chico, este niño le regaló un cinco a su hermanito, le quedaron ocho. Busquemos el número ocho y unimos, ¿sí? Unimos el niño con el número ocho. ¿Ya, chicos? ¡Ocho! ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? ¿Sí? Luego tenemos ahí... El ocho con el niño, con este niño. Mira, mi amor. Menos uno es igual a ocho. Nueve menos uno es igual a ocho. ¿Sí? Luego tenemos a una niña y esta niña tenía, vamos a ver, tenía dulces, alborotos. Tenía unos alborotos, son unos dulces típicos. Tenía quince. Ella tenía quince, pero su mami le dijo, regálame uno, mi amor, que a mí me gustan. Entonces tenía quince y le regaló uno a su mami. ¿Cuánto le quedaron? ¡Catorce! 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 Entonces... ¿Qué estoy diciendo? Menos uno es igual a catorce. Buscamos abajo entonces el número catorce y lo unimos con la niña, ¿sí? Menos uno es igual a catorce. Cuarenta y nueve. ¡Vamos, mis amores! ¡Vamos, mis amores! ¿Ya? ¿Ya unimos con el catorce? Ahora, tenemos a un niño que tenía veinte manzanas con miel, ¿sí? Veinte manzanas con miel, ¿sí, mis amores? Veinte, pero él quiso regalarle una a su abuelita. ¿Cuánto le quedaron? Tenía veinte y le regaló una más. ¡Diezinueve! 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 Veinte menos uno es igual a diecinueve. Veinte menos uno es igual a diecinueve. Busquemos abajo diecinueve y unimos con el niño que tenga la resta veinte menos uno con este niño. ¿Ya? Bueno, y la última niña dice que fue a la feria, fue a la feria y compró una bolsa de churros. Y empezó a contar sus churros y la bolsa traía once. Once churros traía la bolsa, pero ella dijo, le quiero regalar un churro a mi papi. Entonces, la bolsa traía once, pero ella le regaló uno a su papi. ¿Cuánto le quedaron? ¡Diez! 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 Uno es igual a diecinueve. ¡Diez! Once menos uno es igual a diecinueve. ¿Qué pasó, Sofí? ¿Estás trabajando, Sofí? ¡Era fácil! ¡Mis, era fácil! ¡Era fácil, Javier! ¿Te gustó la actividad, Javi? ¡Vaya, todos! Ahora todos me enseñan su libro en la pantalla. Quiero ver ese libro en la pantalla. Muy bien, Gaby. ¡Excelente! Muy bien, Kenneth. ¡Excelente! Vamos a ver. Muy bien, gemelitas. ¡Excelente! Muy bien, Sofí. ¡Excelente, Sofí! Muy bien, Sofí. Muy bien, excelente. Muy bien, gemelitas. Muy bien, Javi. ¡Excelente, Javi! Muy bien, Isabela. Muy bien, Alan. Vamos a ver. Vamos a ver, Kenneth. ¿Ya me lo enseñaste, Kenneth? ¿Tu libro? ¿Quiero ver? Muy bien, Kenneth. ¡Excelente, Kenneth! Vamos a ver, Santiago Urbano. Muy bien, Alan. ¡Excelente, Alan! Muy bien, mis amores. Ahora, pasamos a la página 170. Un 1, un 7 y un 0. Sofí, ¿por qué estás enojada, Sofí, o estás triste? ¿Qué emoción sientes, Sofí? ¿Triste o enojada? ¿Qué emoción sientes, Sofí? Mira, aquí está mi tarea. ¡Ah, muy bien, Santiago! ¡Excelente, Santi! ¡Excelente, mi amor! Bueno, ya en el número 1 tenemos dos barriletes. Miren, tenemos dos barriletes. ¿Ya los vieron? Y dice, dibuja y decora una bola larga al barrilete azul. Vamos, busquemos el barrilete azul. Y le vamos a dibujar una cola larga. Una cola larga. Y la vamos a decorar, ¿sí? La pueden decorar con marcadores, con crayones, mis amores, ¿sí? Vamos a dibujarle al barrilete azul una cola larga. Vamos, mis amores. Una cola larga le vamos a dibujar a nuestro barrilete azul. Muy bien, Kenneth. Vamos a ver, chicos. Quiero ver una cola larga. Una cola larga. Muy bien, Javi. ¡Excelente, Javi! Muy bien, mi amor. ¡Excelente! Muy bien, Gary. ¡Excelente, Gary! Muy bien, Kenneth. Vamos, chicos. Me dicen cuando ya terminen para pasar a la siguiente. Ahora, a nuestro barrilete amarillo le vamos a dibujar una cola corta. Una cola corta. Ahora, a nuestro barrilete amarillo, vamos a dibujarle una cola corta. Una cola corta. Sí, muy bien, Kenneth. Ya vi la de Kenneth. Muy bien, gemelitas. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien, Javi. ¡Excelente, Javier! ¡Excelente, Javi! ¡Zovi, ya no estás molesta! ¿Ahora estás feliz? ¿Ya estás feliz? ¡Zovi, vamos, pues! ¿Ya, chicos? Bueno, ¿terminamos? ¿Quieren ver el...? Muy bien, Gary. ¡Excelente! Vamos a ver, Sofi. Muy bien, excelente. ¡Excelente, Kenneth! Muy bien, Isabela. ¡Excelente! ¡Excelente, mis amores! Ahora, para... ¡Me pinté con mucho amor para usted! ¿Tienes mucho que, mi vida? ¡Me pinté con mucho amor para usted! ¡Gracias, mi amor lindo! Yo también los quiero mucho y gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al número dos. Chicos, pasamos al número dos. Y vamos a escribir los números del uno al veinticinco. Sí, vamos a seguir las secuencias. Ya tengo el número uno. Paso al siguiente cuadrito y escribo el número dos. Tres, cuatro, cinco. Sí, mi amor. Como ya tenemos el número uno, pasamos al número dos. Vamos, vamos a escribir los números del uno al veinticinco. Sí, vamos a completar la secuencia numérica. Vamos, mis amores. Vamos, mis amores. Vamos, mis amores. Vamos a escribir los números del uno al veinticinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos, mis amores. Vamos, mis amores. Trabajando, trabajando. Vamos a escribir los números del uno al veinticinco. Despacio y bien hechacitos. Bien, ¿quién ya terminó? Mis. ¿Qué manda, Sophie? ¿Puedo ir al baño? Sí, mi amor. Puedes ir a casa. Vamos a escribir los números del uno al veinticinco. Hoy faltaron muchos. Hoy vamos a pasar listas para ver quiénes faltaron. Vamos, mis amores. Vamos a escribir los números del uno al veinticinco. Hoy vamos a escribir los números del uno al veinticinco. ¿Cómo vamos, mis amores? ¿Ya casi o falta mucho? Javi, Javi ya terminó. Muy bien, Javi. ¡Excelente, Javier! ¡Excelente! ¿Terminaste, Javi? Vamos, mis amores. Muy bien, gemelitas. ¿Quién terminó? ¿María Fernanda o María José? ¡Ah, las dos! ¡Ya terminaron las dos! ¡Muy bien, mis amores! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vamos, Javi! ¡Trabajando, Javi! Vamos a esperar, chicos, que ya terminó. Muy bien, Javi. ¡Excelente, Javi! ¡Terminaste! Muy bien, Javi. Solo vamos a esperar que terminen los compañeritos, ¿sí? Vamos a esperar que terminen los compañeritos. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vamos! ¡Trabajando! ¡Ay, Alan! ¡Estás feliz, Alan! ¡Te estás para despedir! ¡Allá, Alan! ¡Estás feliz, Alan! ¡Sí! 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 ¡Muy bien, mi amor! ¡Excelente que seas feliz! ¡Muy bien, Kenneth! ¡Muy bien, Kenneth! ¡Excelente, Kenneth! ¡Excelente! ¡Muy bien, mi amor! ¿Qué pasó, Javi? ¡Nada! ¡Nada! ¡Muy bien, Javi! ¡Vamos a ver qué más! ¿Ya mis amores? ¿Cómo van? ¿Quién hace falta que termine? Falta Isabela, Alan y Sofía. Vamos a ver. ¿Santiago, Juan? ¿Ya terminaste, Santiago? Sí, ya terminé. Vaya, mi amor. Sólo me está tratando que termine tus compañeros. Muy bien, mi amor. ¿Quieres a ver? ¿La enseñé? ¿La enseñé? Muy bien, Santi. Excelente, Santiago. Muy bien, mi amor. ¿Ya mis amores? Ya mis. Anda, ¿quién es? Alan. Muy bien, Alan. Excelente, Alan. Terminaste. Muy bien, Alan. Excelente, mi amor. Gracias. Vamos a ver solo, Zompi. Isabela, ¿terminaste, mi amor? No. Bueno, vamos a esperar un ratito a Zompi y a Isabela. Vamos, mis amores, vamos. Los que ya terminaron pasan a la página 171. 1, 1, 1, 7 y 1, 1. Página 171, los que ya terminaron y esperamos un ratito, ¿sí? Y ya terminó, Isabela. Quiero ver a Isabela. Muy bien, Isabela. Excelente, excelente, Isabela. Muy bien, mi amor. Lindo. Muy bien, Isabela. Solo vamos a esperar un ratito a Sofía. Ya terminó, Sofía. Muy bien, Sofía. Quiero ver, Sofía. Muy bien, mi amor. Excelente, Sofía. Excelente. Un ratito a Sofía. Un ratito a Sofía. Bueno, ahora pasamos a la página 171. Y ahí vamos a escribir los números que van antes y después del número indicado. ¿Qué número tenemos aquí, chicos? Un ratito, nueve, diez y el veintidós. Pero el primero es el cinco. Primero es el cinco. Cinco. ¿Cuál va antes, chicos? ¿Cuál va antes del cinco? ¿Alguien sabe cuál va antes? Cuatro. ¿El cinco? Cuatro. 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 Ok, entonces escribimos antes del cinco va el número cuatro. Escribámoslo en el círculo. Cuatro. ¿No se ve como talomis? No, acá, a ver. El número cuatro. Cuatro. Si tú quieres, Jami, mejor volar, porque te puedes equivocar, lo puedes volar, ¿sí? El número cuatro. Acá, ¿ve? El número cuatro. El número cuatro. ¿Ya? Luego, después del cinco, ¿qué número traen ustedes que va? Seis. ¡Seis! 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 Muy bien, va el número seis. Escribimos el número seis. Entonces, en este círculo, vamos a escribir el número seis. Antes del cinco va el número cuatro y después del cinco va el número seis. ¿Ya, chicos? Luego, tenemos el número nueve. Luego, sigue el número nueve. Antes del nueve, ¿qué número va? ¡Ocho! ¡Ocho! Muy bien, entonces, escribimos en el círculo el número ocho. ¡Ocho! 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 Vamos, mis amores, vamos. ¿Ya? Luego, después del nueve, ¿qué número va? ¡Diez! El diez, el número diez. En el siguiente número tenemos el número quince. ¡Quince! ¡Quince! Y antes del quince va el número... ¡Quince! ¡Catorce! ¡Catorce! Entonces, escribimos el número catorce. ¡Catorce! Miren, aquí se los estoy enseñando yo. El número catorce. Ya, luego del quince, después del quince va el número... ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡Muy bien! Escribimos el número dieciséis. ¡Diez y seis! El número dieciséis. ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡Muy bien, mis amores! Y el último es el número... ¿Qué número? ¿Sí? El último número es... ¡Veintidós! ¡Veintidós! Y antes del veintidós, ¿qué número va? ¡Veintiuno! 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 El número veintiuno. ¡Hola, Camila! ¡Hola, Camila! ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo estás, Camila? Buenos días, mis disculpen. Fíjese que hemos tenido problemas de internet, pero ahorita nos vamos a conectar bien. ¡Ah, va! Está bien, no tenga pena, no tenga pena. Bueno, entonces, antes del veintidós es el número veintiuno. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora, después del veintidós, ¿qué número sigue? Después. ¡Veintitrés! 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 Amores, veintitrés. ¡Veintitrés! ¡No veinticuarenta! ¡Veintitrés! 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 ¡Muy bien, Sophie! El número veintitrés. ¡Muy bien, Sophie! ¡Veintitrés! 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 Ahora pasamos al número cuatro. Y el número cuatro, ustedes van a escribir el número que yo diga, ¿sí? Vamos a escribir acá, en este, en el primer cuadrito, vamos a escribir el número diez. Escribamos en el primer cuadrito el número diez. El número diez, en el primer cuadrito, ¿sí? Es un dictador, ¿sí? Yo voy a dictarle a ustedes números, y ustedes lo deben de escribir. El número diez, en el primer cuadrito. ¿Ya todos escribieron el número diez, en el primer cuadrito? Muy bien, Isabela, excelente. Ahora, en el segundo cuadrito, donde está el yo-yo, vamos a escribir el número diecisiete. El número diecisiete. El número diecisiete. El número diecisiete. Ya mis amores, el número 17, muy bien. Donde está el tambor, vamos a escribir el número 24. Donde está el tambor, vamos a escribir el número 24. Sí, el número 24. ¡Hola, Miss! ¡Hola, Camila! ¿Cómo están, mi amor lindo? ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, mi vida. Estamos trabajando la página 171. ¿Cómo seguiste, Cami? ¿Estabas enferma? ¡Bien! ¿Ya estás mejor? ¡Sí! ¡Muy bien, mi amor! Ya mis amores, ahora en el siguiente cuadrito vamos a escribir el número 8. 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 Veinticinco. ¿Dónde está el tapirucho? Vamos a escribir el número veinticinco. Ya, muy bien mis amores, excelente Kenneth, el número veinticinco. ¿Y dónde está el barrilete? Vamos a escribir el número veinte. El número veinte. ¿Dónde está el barrilete? Vamos a escribir el número veinte. ¿Ya todos quieren ver ese libro en la pantalla? Muy bien Kenneth, excelente. Muy bien Isabela, excelente. Muy bien Gary, excelente. Muy bien Alan, excelente Alan. Quiero ver ese libro en la pantalla porque voy a calificar el dictado. Muy bien gemelitas, excelente, excelente. Muy bien mis amores. Javi, quiero ver tu dictado, Javi. Muy bien Javi, muy bien Javier, excelente Javier. Córrelo un poquito para acá Javi, vamos a ver. Muy bien, excelente Javi. Muy bien, muy bien gemelitas, excelente. Muy bien Sofía Mayen. Muy bien chicos, todos lo hicieron muy bien. Bien, bueno chicos, entonces tenemos quince minutos, cerramos nuestro libro y tenemos quince minutos de receso. Podemos ir a tomar a pica. Me podría volver a repetir los números. Era el diez, diecisiete, veinticuatro, veinticinco y... No, 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 era diez, diecisiete, veinticuatro, ocho, veinticinco y veinte. Gracias. Bueno. Sí. ¿Te manda? Podemos ir a tomar agüita y ir al baño o comer algo o ir a jugar con nuestros primos. Sí mis amores, tienen quince minutos de receso ahorita, ¿sí? Tienen quince minutos. ¿Cómo así gemelitas? ¿Qué dijeron? En la mitad hoja del libro. ¿En la hoja del libro? ¿No han terminado? Ya no hay más hojas. Ya no hay más hojas. Ya no hay más hojas. Terminamos nuestro libro, chicos. Ya no hay más hojas. Terminamos. Solo deben de repasar los números del 1 al 25. Terminamos nuestro libro. Ya no hay más hojas. Entonces, vamos pues, chicos. Vamos. Dentro de 15 minutos regresamos. Camila, desconectense, chicos, y van a jugar o van a comer. Camila, quédate un ratito. Camila, trabajamos la página. Te voy a decir. Sí. Trabajamos la página 168. Camila, la página 168, la 169. Sí, ya sabes cuál. No. Va, mira pues, Camila. Entonces, Camila, pasemos a la página 168 y vamos a buscar el número 1 y vas a colorearlo. Vas a colorear el cuadrito con tu color café. ¿Sí? Tu crayón con tu color café vas a colorear el número 1. Camila, se va a terminar el tiempo. ¿Oíste, mi amor? Me voy a volver a conectar para explicar. ¿Oíste? ¡Vaya!